¡Gracias por ver el video! 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 bien en nuestra familia, bendice a aquellas personas que por los días que están pasando van sintiendo el cansancio, van sintiendo el agotamiento, van sintiendo, porque no, la enfermedad también, nos enfermamos, siempre nos hemos enfermado Señor, bendícenos con la salud, sana Señor los enfermitos en nuestros hogares, en nuestras casas, gloríate Señor Jesús, dándonos a todos una respuesta a nuestras oraciones, pues eres Señor Jesús, el verdadero médico, el verdadero amigo, el verdadero defensor nuestro, en quien podemos confiar, a quien podemos recurrir, porque tu Padre Dios te ha dado esa misión, y tú la has cumplido Jesús, y el Espíritu Santo te permite hacerla en nosotros, gracias Señor, gracias Señor Dios Padre por la familia, gracias Señor Dios Hijo, por nuestros hogares, gracias Señor Dios Espíritu Santo, por la gente que nos rodea, que nos ama, que ora por nosotros y que nos pide oración. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar, está aquí para sanar, está aquí para sanar hermano, pide Espíritu Santo. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y en mi familia, Señor, muévete en este hogar. Mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en esta iglesia doméstica que es este hogar, Señor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, muévete en los hospitales, en las clínicas. Muévete en los laboratorios, en las farmacias. Muévete, Señor, en cada habitación donde hay un enfermo, en las unidades de cuidados intensivos, en cuidados intermedios. Muévete, Señor, allí en las puertas de las clínicas y hospitales donde hay tanta gente esperando oír noticias de sus seres queridos. Muévete, Espíritu Santo, en cada hogar donde reposa un enfermito que queremos que prontamente se mejore. Muévete, Espíritu Santo, en el corazón de las enfermeras, de los médicos, de los paramédicos, de los que manejan las ambulancias. Muévete, Espíritu Santo, en los que despachan los remedios, los que trabajan en los laboratorios, creando fórmulas nuevas. Muévete, Espíritu Santo, en los que toman decisiones importantes, para que tomen decisiones acertadas, para que tomen decisiones llenas de Espíritu Santo, llenas de ti. Espíritu Santo llena este mundo, que le hace falta ese Espíritu de Dios. Tú lo dijiste a través de las palabras de Jesús, escritas en el Evangelio. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial da al Espíritu Santo a quienes se lo piden? Estamos pidiendo Espíritu Santo. Que vengas, que nos muevas, que nos llenes, que nos transformes, que nos cambies. Que esa oración que hacemos a veces está mal hecha. Señor, queremos que todo vuelva a la normalidad. No, no queremos que vuelva a la normalidad. Queremos que todo vuelva a ser mejor. Queremos que volvamos distintos. Que volvamos transformados, agradecidos. Que volvamos solidarios. Que volvamos honestos, transparentes. Que volvamos amando más. Amándonos más los unos a los otros. Como hoy nos pedías en tu palabra el día de hoy. Escucha Israel, escucha planeta tierra. Tu Dios, el Señor es solamente uno solo. A Él lo vas a amar por sobre todas las cosas y por todas las cosas. Y por eso vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso consiste la ley y los profetas. En eso consiste las escrituras. En eso consiste el primer y más grande de los mandamientos. Espíritu Santo, haz que volvamos mejores. Haz que volvamos transformados. Haz que volvamos distintos. Felices, alegres. Que nos valoremos. Que le demos a cada cosa la importancia que tiene. Especialmente a la vida. A la vida de los niños por nacer. A la vida de los ancianitos. En la redta final de su historia, en sus años dorados. Que valoremos la vida, Señor, en todas sus manifestaciones. La vida de los seres creados por ti, Señor. La naturaleza, el mundo, las especies. Que los seres humanos seamos agradecidos, responsables, coherentes. Señor Espíritu Santo, mira a ese planeta tierra que está allí, en ese globo terráqueo, frente a la custodia. Tan frágil, tan pequeño. Y así en realidad es este planeta. Mucho más pequeño que eso ante tus ojos. Pero más valioso. Ahí estamos todos en esta casa común. Bendícenos, protégenos, límpianos, fumíganos. Para que quede en nosotros la limpieza del corazón. La pureza del alma. Llévate toda enfermedad. Llévate toda maledicencia. Toda maldición. Llévate todo virus. Toda pandemia. Toda rabia. Toda ira. Todo odio. Todo odio que nos separa. Toda contaminación. Y transformanos, Señor. Transformanos en el Espíritu Santo. Transforma el corazón de los dirigentes de las naciones. Transforma el corazón de los que tienen en sus manos el dinero, los bienes materiales. Para que alcancen para todos. Transforma el corazón de quienes los reciben para que los reciban de tu parte, Señor, como un regalo tuyo. Bendice este planeta, Señor. Bendice este planeta, Señor, que necesitas ser bendecido. De polo a polo. De polo a polo. De hemisferio a hemisferio. De paralelo a paralelo. De costa a costa. De océano a océano. Bendicenos, Señor. Los cuatro puntos cardinales de esta tierra son tuyos para que tú derrames la gracia del Espíritu Santo. Y aquellos portentos, aquellas maravillas que obraste para acompañar los comienzos de la predicación del Evangelio de la Comunidad Cristiana, los pueda seguir haciendo hoy día, Señor, en toda la faz de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. su sangre su Cristo tiene poder lo decimos lo cantamos lo creemos lo esperamos hay un Dios que me ama hay un Dios que me salva hay un Dios que me bendice y en la cruz del Calvario Él murió por mí hay un Dios que me ama hay un Dios que me salva hay un Dios que me bendice y en la cruz del Calvario 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 tenga cruz del Calvario por mi liberación y en la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario liberación la sangre de Cristo tiene poder para todo déjate cubrir con la sangre de Cristo la sangre que derramó en la cruz por ti y por mí la sangre de Cristo tiene el poder de sanar de dar vida de restaurar la alegría la felicidad la confianza que has perdido y en la cruz del Calvario esta es la sangre de Cristo bendita la alegría que brota del corazón abierto para ti tiene poder tiene poder la sangre Señor por este hogar sobre mi hogar sobre el hogar de cada familia que te oye y te pide bendita bendita La sangre derramó por mí, en la cruz del Calvario, por mi liberación. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor por ti muriera. En este mes de junio, Señor, vamos a tener la alegría de celebrar muchos misterios. La Santísima Trinidad este domingo. El Corpus et Sanguis Christi, el próximo domingo de más arriba. El Sagrado Corazón de Jesús, viernes de más arriba. Un mes para adorarte, Señor Jesús, en tus misterios que nos dan sanación y salvación. Y de ese corazón tuyo abierto es donde brota esa sangre que nos sana y nos salva. El corazón abierto de Jesús brota el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía. El corazón abierto de Cristo, muerto en la cruz por amor a nosotros, donde brota los sacramentos de la Iglesia. Gracias por ese Sagrado Corazón. Mañana será el primer viernes de este mes dedicado a ti, Sagrado Corazón de Jesús. Gracias por estar ahí en el centro de la Trinidad Santísima. El Corazón del Hijo, que ama tanto el Padre. El Corazón del Hijo, que con el Padre nos envían el Espíritu Santo. Gracias, Corazón de Jesús, por que nos escuchas cuando te pedimos que hagas nuestro corazón semejante al tuyo. Que eres manso y humilde de corazón, te pedimos que hagas nuestro corazón semejante al tuyo también en mansedumbre. Semejante al tuyo, Señor Jesús, en humildad. Gracias, Corazón de Jesús, por quedarte con nosotros y por seguir mandando esa sangre bendita. Que sin saberlo, aquellos judíos gritaban, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y era una maldición que pedían, y sin embargo tú le hiciste una bendición. Que carga tu sangre sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Es la bendición, por que es la sangre del Cordero. Es la sangre de la víctima inocente. Es la sangre que brotó del corazón de Jesús. Gracias, Jesús, por que también nos sigues bendiciendo con el sacerdocio. El sacerdocio, el sacerdote, es el corazón de Jesús en ejercicio. Cuando el corazón de Jesús se ejercita, cuando el corazón de Jesús trabaja, lo que produce para nosotros es el sacerdocio. Gracias por ese amor por los sacerdotes que nos pides a través de tus sagrados corazones. Y en esta oración que vamos a hacer ahora, por los sacerdotes, por las vocaciones, quiero pedirte por varios de mis compañeros que están enfermitos, para que tú los sanes prontamente. Señor Jesús, para aquellos que tienen tanta fe en ti, Jesús Eucaristía, Jesús Sacerdote, Jesús Corazón, reciban esa respuesta pronta tuya. Bendice a mis compañeros sacerdotes con la salud, bendícelos con la alegría y la energía para poder nuevamente colocarse al frente de su rebaño una vez tú escuches estas nuestras paraciones. A los seminaristas donde están allá, también ellos estudiando, leyendo y preparándose para seguir sus estudios. Señor Jesús, bendícelos para que sean buenos sacerdotes, buenos pastores, como te lo pedimos en esta oración. Oración por la santificación de los sacerdotes. Oh Jesús, que has instituido al sacerdocio para continuar en la tierra la obra divina de salvar a las almas, protege a tus sacerdotes en el refugio de tu sagrado corazón. Guarda sin mancha sus manos consagradas que diariamente tocan tu sagrado cuerpo y conserva puros sus labios teñidos con tu preciosa sangre. Haz que se preserven puros sus corazones, marcados con el sello sublime del sacerdocio, y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de tus apóstoles y que tu santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas, y que como fruto de su apostolado obtengan la salvación de muchas almas, que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el cielo. Amén. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Oración por las vocaciones Señor Jesucristo, enviado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo, que confiaste a tus discípulos el anuncio de la salvación, suscita entre nosotros una nueva primavera vocacional. Renueva en todos los bautizados el llamado a la santidad para que sean testigos de tu amor construyendo un mundo de justicia y de paz. Derrama sobre nuestras comunidades los dones de tu Espíritu para que una nueva generación de apóstoles anuncie tu resurrección a todos los pueblos. Invita a los jóvenes a dejarlo todo y seguirte para que muchos se entreguen totalmente a ti en el ministerio sacerdotal o en la vida consagrada. Asiste a los obispos, presbíteros y diáconos para que cada día reaviven su consagración a ti y se comprometan con renovado entusiasmo a impulsar los procesos de nueva evangelización. Perdona las infidelidades de todos los que has escogido y concédeles la fuerza necesaria para ser siempre testigos de tu reino. Oh María, reina de los apóstoles, bendice a todos nuestros pastores y a todos los llamados al ministerio sacerdotal. Ayúdalos a expresar cada día un sí generoso e incondicional como tú lo hiciste, con un vivo entusiasmo misionero para que sean auténticos discípulos de tu Hijo. Amén. Amén. María, Madre de nuestra vocación, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. María, Madre de nuestra vocación, ruega por nosotros. María, Madre de nuestra vocación, ruega por nosotros. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que proteja a los sacerdotes, a las religiosas, las monjitas que están en sus conventos, los misioneros que están por allá exponiendo su vida, los sacerdotes de los hospitales, de las clínicas, los capellanes, las religiosas que tienen también en sus manos la salud en Barranquilla y la clínica de la Asunción en manos de las monjitas que la dirigen y la atienden. Que el Señor le permita, María Santísima, esa Madre buena, esa Madre cercana, esa Madre auxiliadora, estar allí auxiliando a sus sacerdotes, a sus religiosas, a sus misioneros, a todas las personas que en el nombre de Dios están haciendo el bien a los demás. Dios te salve. María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres de todas las mujeres y bendita tú eres de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros cada vez, ahora y ahora. amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres de todas las mujeres y bendita es el fruto y el vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora. amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo, bendita tú eres de todas las mujeres y bendita es el fruto y el vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Qué bonito que en este momento, Señor Jesús, tú escuches las oraciones de tantos amigos, de tantas madres, de tantos hermanos, de tantos compañeros de comunidad que oramos los unos por los otros. En estos momentos muchas personas recurren al santo de su devoción. En estos momentos hablaba con un amigo, me decía, yo confío mucho en el Padre Pío, en el Padre San Pío de Piotrchina. Allí, ese buen curita, al lado tuyo, que está intercediendo por tantos enfermos. Escucha, Rael, tanto bien que hizo en mi vida y lo sigue haciendo ahora en su condición de santo junto a ti. Tanta gente que tiene su devoción particular en este fin de semana, mucha gente devota de la Santísima Trinidad. Están esperando esa respuesta tuya. No nos dejes esperando, no nos dejes con brazos cruzados. Tantas personas ahora en este pasado mes de mayo, amantes nosotros de María Santísima, en su corazón inmaculado, en su Virgen de Causilio de los Cristianos, en la visitación a su hermana, su prima María, también escucha esa oración de intercesión de María Santísima por tantos enfermos. Tantas personas que a diario hacen la coronilla de la misericordia, que a diario rezan el santo rosario esperando una respuesta tuya. Señor, este es el momento para que nos respondas. Tanta gente que tiene fe a su santo ángel, al ángel que la guarda, ese ángel que es ese pedacito tuyo que está con nosotros también, Señor. Señor, qué bonito que tú respondas a la fe simple pero profunda, a la fe sencilla pero cierta, honesta, de tanta gente que te pide, Señor. Señor, escucha nuestras oraciones, escucha María Santísima, escucha la oración de los santos, que son como copas de oro en tu presencia, así lo dice el Apocalipsis. Esas copas de oro que tiran a tus pies, son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos están allí, en tu presencia, cordero inmaculado, para que nos escuches. A ti el honor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. A ti el honor, a ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria. Sabes el mañana, a ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria. A ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria. A ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria. A ti la gloria, 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 a ti la gloria. Eres el camino recto, descanso y descanso hasta por la noche, todo acobardado y te falta ánimo. Siempre vas muy de prisa, siempre vas como huyendo, pero solamente hay alfas en él. Confía, hermano, confía. Confía siempre en Dios, confía siempre en Dios, que es el camino recto. Confía siempre en Dios, confía siempre en Dios, que es el camino recto. Confía siempre en Dios, que es el camino recto. Confía siempre en Dios, confía siempre en Dios, que es el camino recto, que es el camino recto. Dios y verdadero hombre. Bendito sea su sagratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bendito sea el Espíritu Santo paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo paráclito. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea su santa e inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes, Señor, danos muchos sacerdotes, Señor, danos muchos y santos sacerdotes, Señor, danos muchos y santos fieles laicos, Señor, danos muchas y santas familias evangelizadas y evangelizadoras, Señor, danos muchas y santas familias evangelizadas y evangelizadoras. En un momento vamos a recibir entonces la bendición con el Santísimo Sacramento, recuerdo lo que te hemos dicho hoy en nuestra oración, en nombre tuyo a Jesús, confiamos en ti, Jesús, confiamos en ti, Tenidad Santísima, confiamos en ti, Sagrado Corazón, confiamos en ti, Madre María, por tu intercesión, en este momento vas a recibir esa bendición con el Señor Jesús resucitado que en la comunión eucarística, vas a recibirlo en nombre de tu familia, en nombre de tu casa, de tu edificio, de tu conjunto residencial, de tu barrio, de tu comunidad cristiana, de tu grupo de oración, recibe el nombre de este planeta que tanto necesita ese espíritu de Jesús derramado desde la Eucaristía para ti y para todos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!